Con tu kit de doTERRA, si has comprado el mediano o uno de los más grandes, te viene el difusor. El difusor es muy sencillo de utilizar, simplemente te tienes que fijar de ponerle agua, puede ser agua de grifo si es potable en tu ciudad, hasta la marquita roja, no más que la marquita roja. Y llenándolo hasta ahí te llega para las 4 horas en la que lo puedes programar como máximo. Le pones unas gotas de aceite esencial, esta es una mezcla que hice, y pueden ser 4 o 5 gotas si es un solo aceite, o si vas a combinar varios puedes poner 2 gotas de 2 o 3 aceites diferentes. Ponemos la tapa y veis que tiene 2 botones, con el primer botón se enciende y se pone automáticamente en 2 horas, si le volvéis a dar esta en 4, si le volvéis a dar esta en 1 y una vez más se apaga. Así que fácil, yo lo suelo poner por 2 horas y sé que me va a alcanzar el agua para darlo 2 veces. El siguiente botón es para encender o apagar la luz. Así que es muy sencillo, si lo pones durante la noche, en ese caso apagando la luz, y lo puedes dar vuelta para que esta lucecita pequeña no te moleste, va a durar pues como máximo 4 horas y se apaga solo. Como ves no hace ruido. Se escucha un poquito un ruidito de agua que es muy agradable para dormir. Y se va a acabar también, si se le acaba el agua, se apaga el aparato. Como veis es muy fácil de usar y al ser difusión en frío el aceite no se daña por el calor, como es el caso a veces según cuál aceite si estamos usando estas velitas, que además dejan esto todo pringoso después, que es un incordio. En este caso no hay problema, se lava muy fácil. Y el agua que utiliza, a veces me preguntan, ¿es un humidificador? Porque tengo mucha humedad en casa o tengo miedo de que haya problemas con las bacterias o algo así. El agua que lleva es muy poquita. He calculado que son unos 200 mililitros en 4 horas. Así que no llega a ser un humidificador. Y los aceites esenciales son antisépticos. Entonces al poner esta cantidad de aceites en el agua no hay peligro de que proliferen las bacterias. Igual cuando lo terminas de usar, pues lo secas, lo puedes limpiar con un poco de alcohol. Difusión supersónica en tu casa. Disfruta con ello y sentirás los maravillosos aromas que te entran por las cosas nasales, hacen efecto en la respiración, hacen efecto en el cerebro, llegando a la amígdala en el cerebro y por eso modificando tus emociones para que estés más en paz, más feliz y más sano. Si tienes cualquier pregunta de cómo conseguir un difusor, o de qué aceites ponerle dentro, mándame un mensaje y te echo una mano.